Hola, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en un Minuto. Esta semana se dieron las elecciones y a pesar de la caída de los pasos, el oficialismo termina obteniendo una especie de empate técnico y termina festejando, mientras los que ganaron terminan con caras largas. ¿Por qué? Porque el oficialismo consigue la primera minoría en la Cámara de Diputados y continúa teniendo la primera minoría en el Senado. Además, en San Luis pierde por menos de 1.500 votos luego de estar casi 9 puntos por debajo en la elección del 14 de septiembre. En el caso de la toma, la remontada fue histórica. El Pipi marcó una épica victoria para el peronismo. Las caras largas se vieron en el festejo de Cambiemos. Aunque ganaron humo cruces, hubo varias caras y bastantes repliegos como el que no salta es un radical. Bastante duro, tenemos que entender que esa interna nos va a costar a todos. Se viene un tiempo más que duro porque Argentina tiene un muerto y ese muerto se llama deuda externa. Son 44.000 millones de dólares que tomó Macri y fugó Macri. Pero ¿sabes qué? La gente no lo vio así porque aún así el 40% de la población volvió a votar a Cambiemos. Y acá hay dos temas a tener en cuenta. O la gente no está teniendo noción de lo que sucedió. Una encuesta demuestra que un tercio del país cree que la deuda con el Fondo Monetario fue tomada por Alberto Fernández. O hay un problema más grave que no podemos ver. Lo cierto es que los vencedores han sido vencidos porque ganaron y no festejaron. Y los que perdieron salieron de festejo. Esta es la Argentina del peronismo y de la grieta y de lo que venga. Lo único que le pido a usted, dejemos de odiar un poco, construyamos un país y vacúnese. Dejémonos de joder.